Nos vamos a ir hasta Alder Dieder porque estos días se está celebrando la Feria de Artesanía, una Feria de Artesanía frente al Ayuntamiento Fátima, organizada por Gaviltza, donde podemos encontrar de todo. Y es que hay que recordar que la artesanía es fantástica porque te ofrece productos exclusivos que son geniales para hacer un regalo y que no tienen nada similar. Pues esa cuarta edición, Xavi, de la Feria de Artesanía, la Feria de Primavera, como llaman los organizadores, que se puede ver hasta el 24 de abril aquí en San Sebastián. Y bueno, en ese enclave también tan maravilloso como es la de Dieder, cerquita de la playa, innumerables puestos, la mayoría guipuzcoanos, algunos incluso de Navarra, incluso de Valencia. Y bueno, esa oportunidad de ver trabajos artesanales en joyería, pues hay también ropita para bebé, jabones artesanales, bueno, infinidad de cosas. Y por ejemplo, se me ocurre ahora también que gracias a Dios podemos celebrar el Día de la Madre, podemos celebrar comuniones, podemos celebrar incluso bodas, pues qué mejor que pasarse y hacerse con un regalo y apoyar sobre todo a estos trabajadores locales, artesanales, que por otro lado, las materias primas son tan caras. Y bueno, pues ha sido un reclamo durante la Semana Santa de San Sebastián, que ha estado con un montón de, afortunadamente, con un montón de turismo. Y quién no pasa por Alder de Eder, Xavi, hacemos un llamamiento que todavía quedan unos días, porque está súper bien organizado, súper bien estructurado y una fantástica ocasión, pues para ver trabajos locales, porque te puedes ir con un bolso de cuero, te puedes llevar a un igusquilore, te puedes llevar incluso una pieza de joyería artesanal hecha a mano y sobre todo apoyar, que también lo necesitan más que nunca, a estos artesanos locales. Pues como una imagen vale más que mil palabras, os dejamos con este vídeo donde tenemos un pequeño resumen de lo que está siendo esta feria organizada por Gabinza. Gabinza 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 Gabinza